Bueno, la verdad fue una sorpresa, me llamaron de la revista Bea a decirme y a invitarme a ser parte de esta gran producción de las más sexys, esta edición especial para toda Colombia y para el mundo entero y bueno, como decirle que no a la revista número uno, a la revista Bea, a la revista que nos mantiene informado de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y bueno, me siento también honrada de poder ser parte de las 12 mujeres más sexys de Colombia y me dijeron, nos vamos para Cartagena y yo, nos vamos para Cartagena, nos vamos. Ser sensual, ser femenina, yo pienso que para ser sexy se necesita de esos dos elementos esenciales. No, todas son hermosísimas, todas son bellas, todas son sexys, somos 12 mujeres totalmente diferentes. Yo me identifico independientemente del resto de mujeres porque cada una tiene lo suyo, cada una tiene su sabor. Yo creo que la mirada, la sonrisa y como la armonía del cuerpo yo creo que en eso está el plus. Hola, soy María Laura Quintero y los quiero invitar a que no se pierdan la última edición de la revista Bea y voten por mí en el especial Las Más Sexys, revistabea.com.co. Les mando muchos besos y abrazos rompecostillas. Chao. 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 Chao.